5 de febrero, Santa Águeda Santa Águeda poseía todo lo que una joven suele desear, una familia distinguida y belleza extraordinaria, pero atesoraba mucho más que todo su fe en Jesucristo. Así lo demostró cuando el senador Quintianus se aprovechó de la persecución del emperador Decio contra los cristianos para intentar poseerla. Las propuestas del senador fueron resueltamente rechazadas por la joven virgen que ya se había comprometido con otro esposo, Jesucristo. Quintianus no se dio por vencido y la entregó en manos de Afrodisia, una mujer malvada con la idea de que ésta la sedujera con las tentaciones del mundo, pero sus malas artes se vieron fustigadas por la virtud y la fidelidad a Cristo que demostró Santa Águeda. Quintianus, entonces, poseído por la ira, torturó a la joven virgen cruelmente hasta llegar a ordenar que se le corten los senos. La famosa respuesta de Santa Águeda, cruel tirano, ¿no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste? La santa fue consolada con una visión de San Pedro, quien milagrosamente la sanó, pero las torturas continuaron y al fin fue meritoria de la palma del martirio, siendo echada sobre carbones encendidos en Catania, Sicilia, Italia. Según la tradición, en una erupción del volcán Etna, ocurrida un año después del martirio de Santa Águeda, en el año 250, la lava se detuvo milagrosamente al pedir los pobladores del área la intercesión de la Santa Mártir. Por eso, la ciudad de Catania la tiene como patrona y las regiones aledañas a Saletna la invocan como patrona y protectora del fuego, rayos y volcanes. Además de estos elementos, la iconografía de Santa Águeda suele presentar la palma, victoria del martirio y algún símbolo o gesto que recuerde las torturas que padeció. Tanto Catania como Palermo reclaman el honor de ser la cuna de Santa Águeda. En algunos lugares, el pan de Santa Águeda y el agua son bendecidos durante la misa de su fiesta. La iglesia de Santa Águeda en Roma tiene una impresionante pintura de su martirio sobre el altar mayor. Su oficio en el breviario romano se toma en febrero. Solo conocemos con certeza histórica el hecho y la fecha de su martirio y la veneración pública con que se le honra en la iglesia primitiva. Alabado sea Jesucristo.